Hoy os quiero hablar del soy coche y el soy coche para este gran premio de España es este que estáis viendo aquí es el Audi S3 Sedan, este desgraciadamente no es eléctrico, digo desgraciadamente porque consumiría un poquito menos no, 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 tampoco es tan trago, no hay que decir, aquí debajo lleva un motor de 2 litros, 2 litros eso sí de 310 caballos 2 litros turbo, es conocido del grupo Volkswagen, del grupo que evidentemente alimenta los Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, Skoda pero en esta versión de 310 caballos alimenta al S3 y bueno pues tengo que contar muchas cosas primero ya veis que es el sedán, ¿por qué se distingue? porque tiene culo, en vez de medir 4,34 como el Audi A3 o S3 hatchback mide 4,5 metros, aquí dentro, no sé si os puedo enseñar, bueno, os puedo enseñar la pasta, por supuesto, muy importante la pasta ¡No! ¿Has traído pasta de verdad? ¿Has traído pasta cruda? Muy importante también, el Vichy, por supuesto que sí, aquí la tienes, esto no puede faltar en la maleta de un periodista, incluso fuera de la maleta la cuestión, estamos aquí con el Audi S3 sedán, fijaos, tiene 4 tubos de escape, 4 tubos de escape de verdad y suena bastante bien, suena bastante bien, a pesar de ser un motor, 2 litros, tetracilíndrico es verdad que dentro también apoya el sonido con los altavoces que complementa y parece que sea un 5 cilindros como el RS3 del RS3 ya os hablaremos otro día pero lo cierto es que este tiene el amarillo pitón, que es el color de lanzamiento de este S3 y además es la Edition 1 y se distingue entre otras cosas por los retrovisores negros normalmente serían plateados, típico de los S3 de toda la vida, de Dios y además tiene las llantas de 19 pulgadas este lleva neumáticos en medida 2,35, 35, 19 pulgadas, insisto por delante, ¿por qué se distinguen los S3 de los A3 por ejemplo? bueno, pues el logo en negro, es francamente inconfundible y también es inconfundible pues que cuando lo ves detrás impone bastante miedo S3, aquí está el logo la verdad es que son unas siglas ya muy instituidas en el mundo del automóvil deportivo y no me extraña, es un coche muy rápido es un coche muy rápido y muy fácil de conducir por eso se caracterizan normalmente los Audi Sport y este no es una excepción ¿queréis que os muestre más cosas? sí, por favor el motor, por ejemplo a ver, el motor la verdad es que podríamos decir que es, entre comillas, sencillo entre muchas comillas, porque que un motor 2 litros te dé 310 caballos pues no está nada mal este coche tiene turbo, por supuesto, intercooler tiene, digamos, las válvulas de admisión tienen distribución variable y también combina la inyección directa a indirecta nada es completamente nuevo para este modelo ya se había visto en otros, mira, ahí detrás tenemos el turbo, por ejemplo se puede ver bastante bien no sé si lo llegáis a captar pero bueno, esto es el motor al final habrá gente que no le guste verlo habrá mucha gente que le gustaría conducirlo probablemente si queréis, os lo enseño por dentro también vale, porque Cristóbal, me estaban preguntando si es cómodo, por ejemplo, para viajes largos en el chat te estaban preguntando eso es muy buena pregunta yo he hecho un viaje bueno, Giorgio y yo hemos hecho un viaje de 350 kilómetros y la verdad es que es francamente cómodo eso es lo que caracteriza también a los Audi S que no llegan a ser súper radicales te permiten viajar con confort a pesar de llevar un perfil 35 en la llanta que lo normal sería que fuese seco, incómodo en los baches los notases mucho que tuviese mala insonorización no es el caso está bastante bien insonorizado bastante bien significa que un clase S está mejor insonorizado o un Audi A8 está mejor insonorizado pero tiene muy buena insonorización y por supuesto tiene todos los lujos que puedas desear no lo voy a arrancar todavía pero sí os muestro por supuesto el virtual cockpit por supuesto pues todo tipo de equipamiento multimedia el sistema multimedia la verdad es que a mí me gusta es más difícil de utilizar que el antiguo porque como siempre en Audi en los últimos tiempos hemos pasado al formato de pantalla total solo mantiene los botones físicos para el aire acondicionado la calefacción lo cual se agradece por cierto pero bueno lo cierto es que espacio por ejemplo habrá gente que dirá oye ¿cómo es espacioso? pues mide 4,5 metros tiene un maletero de 370 litros es francamente amplio perdón una cosa Cristóbal obviamente los hay más amplios has dicho la medición del maletero pero no me ha quedado claro yo es que no entiendo litros yo entiendo número de Cristóbal Rosa Leins bueno vamos a verlo vamos a verlo no me voy a meter dentro Tomás yo no soy Jorge Morillo que es mucho más flexible que yo y un poco más pequeño también pero bueno fíjate en la profundidad que tiene yo creo que Cristóbal y medio entraba sin quitar el bichí ni la pasta o sea que yo creo que está bastante bien no hablando en serio hablando en serio tiene bastante espacio las plazas traseras no os las voy a mostrar porque para poder mostrar el maletero he tenido que llenar las plazas traseras del equipaje que traíamos para el Gran Premio pero bueno insisto aquí dentro lo que vemos es un volante sí redondo con las costuras rojas con el logo de la S la verdad es que es muy guay es un coche muy guay hemos hablado del motor hemos hablado de la potencia pero no hemos dicho por ejemplo aceleración 0 a 100 4,8 segundos que es una muy buena aceleración velocidad máxima 250 km por hora limitados podría correr más yo te digo que podría correr más y a mí me gusta especialmente esta versión sedán y miras ¿por qué la versión sedán? porque tiene mejor aerodinámica el tercer volumen es muy útil y de hecho te confieso que la mayor parte de compras no ya del S3 pero sí del RS3 son sedanes no son hatchback ¿por qué? porque tiene un poquito más de distancia entre ejes es un coche un pelín más estable y con toda la caballería la verdad es que se agradece este por supuesto pues tiene techo solar y Tomás yo antes de seguir porque podría seguir media hora hablando del coche lo tengo bastante bien probado y pienso hablar un poco más pero cuéntame qué opina la audiencia del coche qué qué le parece y qué pregunta bueno ¿cómo se activa el DRS? porque hemos visto que la parte trasera tiene un pequeño aleroncito que parecería que tendría DRS no la gran pregunta es el precio porque el coche nos ha impresionado a todos yo creo que el color ayuda mucho que has dicho que era amarillo pitón ¿no? ¿tiene alguna explicación? ¿por qué pitón? es amarillo pitón pues sinceramente no soy experto en serpientes en coches lo justo pero sospecho que puede haber alguna pitón que tenga un color similar es que el color ayuda mucho yo creo ese aleroncito trasero sí, sí el aleroncito trasero es carbono carbono de verdad esto tiene que costar una pasta la verdad y luego en cuanto al precio del coche pues sí si os puedo hablar del precio parte de 58.400 euros que no es precisamente barato pero Giorgio por ejemplo cuando íbamos en carretera y tal me dice oye este coche está bien de precio y digo hombre para ti que eres rico sí no, no, no pero lo que sí me dice es que para tener 310 caballos y comportarse como se comporta está muy bien ¿por qué digo esto? fijaos que este coche tiene tracción integral cierto que es conectable el eje trasero normalmente funciona solo con el eje delantero y cuando hay una pérdida de adherencia cuando hay una pérdida de tracción también enchufa el eje trasero que no puede tener el 100% del par pero pero casi realmente transmite mucho par está situado justo delante del eje trasero no se ve evidentemente el diferencial tiene un diferencial de tipo Haldex conocido también de los de los Volkswagen de tracción integral con motor transversal como es el caso de este S3 y sobre todo pues tiene esa capacidad a base de electrónica a base de la tracción integral a base de el reparto de pesos esa sensación de que el coche no te va a traicionar nunca y eso la verdad es que lo cumple al pie de la letra si además le sumamos que tiene una dirección un poco más directa que antes porque los S3 este no es el primer S3 de la historia ha habido muchos S3 y nadie ha sido un poquito más directa los frenos los noto mejor son de son metales son de acero son no son de no son carbocerámicos pero tiene las pinzas rojas que son opcionales el Edition One yo creo que las lleva de serie este es Edition One insisto y frena muy bien y sobre todo tiene esa electrónica que que prácticamente no notas que interviene y en ese sentido es un coche muy dócil y sin embargo muy rápido puedes llegar a sentirte que eres un buen conductor aunque no lo seas porque te hace las cosas verdaderamente fáciles eso eso me encanta de los S de Audi y este S3 Sedan es un clarísimo representante de esa filosofía porque este coche con que se compara pues se compara con el BMW Serie 1 el 135 que también es un 2 litros que también tiene una potencia muy similar que tiene unas prestaciones muy similares se compara con el Mercedes clase A el 35 AMG que lo hemos probado y es otra bestia tiene también 306 caballos que son 4 menos que este pero prestaciones francamente similares y en precio está un poco a medio camino el Mercedes creo que es un pelín más caro el BMW es un pelín más barato o menos caro pero a mí este me gusta para muchos conductores os garantizo que preferirán el Audi a lo mejor al BMW y el BMW es una auténtica bestia también pero tiene esa sensación de tener todo bajo control constantemente la tiene hay otro público que prefiere un coche un poco más vivo un coche más agresivo en algún momento que te pueda poner en un aprieto pues digamos que no elegirías el Audi en ese sentido pero yo estoy muy contento suena bien corre como un diablo es muy estable me gusta la dirección que tiene apoya muy bien es duro de suspensión pero no seco en fin no quiero no quiero alargarme en la lista de alhajas para este coche que realmente las merece por supuesto hay coches más potentes hay coches más rápidos normalmente también son más caros pero con este coche lo que tienes es lo que esperas de un Audi S a mí particularmente me ha gustado mucho